Sí, es mi primer año, ya que es el primer año que entra en mi categoría. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí bastante bien para mi primera vez y con las vallas muy altas me sentí un poco más seguro que de lo de siempre. ¿Es la primera vez que corres con vallas tan altas? Sí, tan muy altas. Se nota la diferencia, ¿no? Sí, se nota mucho. Te cuesta más pasarla y la distancia entre vallas es mucho más larga. ¿Y la pista, acostumbrada a una pista así? Sí, más o menos sí, porque venimos de los nacionales y competimos en pistas así. Sí, pero entreno en pistas de cemento o en tierra. Todavía no sabemos los tiempos, ¿no? Pero por lo que viste, lo que sentiste en la pista, ¿cómo te sentiste vos? Me sentí bien, más bien de lo que me fue en la clasificatoria, pero no lo esperado. O sea, en las de prueba estaba largando más bien, pero por un problema de largada que me hicieron ofrendar la primera partida, me desacomodé todo y me desconcentré. Pero bueno, en el próximo año se me dará. Y el tema del calor, imagino, es insoportable, ¿no? No, es insoportable para nosotros estar acostumbrados a ver el frío. Así que mucha humedad y calor, el viento cálido y te mata. ¿Esta fue la última participación para vos en este año en la glucanía? Sí, fue la última participación y competí ayer y antes de ayer. Bueno, ¿y qué sensaciones finales te llevas de acá? Una experiencia muy linda, con personas increíbles y me gustaría volver a venir.